México perdió ante Canadá, 4-6, y quedó eliminado en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas de Béisbol, luego de sufrir su segundo revés en la primera fase de la competencia. Fue un partido muy complejo para el equipo de Liga Matamoros de Tamaulipas, que representó a México, porque los norteamericanos tomaron la delantera desde la primera entrada, con dos carreras, y aumentaron la ventaja con tres en el segundo capítulo. Continuaron su ofensiva con otra rayita en la tercera, pero Fernando López avivó las esperanzas de triunfo al producir tres carreras en ese tercer capítulo, después, le faltó bateo oportuno al equipo. Los tricolores lograron llenar las bases en la sexta entrada, cuando ya iban abajo 4-6, lo cual ponía la victoria a su alcance, pero el picheo de los canadienses silenció el batama olipeco. El equipo mexicano inició esta Serie Mundial con victoria por 3-2 ante Australia, luego cayó 1-5 frente a Corea del Sur, representante de la región Asia-Pacífico, y ayer dijo adiós. Más noticias en MSN Los escándalos más sonados del deporte Fuente 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 Fuente